¡Hola! ¡Feliz! ¿Cómo estás? ¡Bien, amiga! ¿Cómo estás tú? ¡Feliz! De verdad, gracias por la invitación. ¡Claro que sí! Recordando, ya vamos a recordar tu trayectoria artística, de los grupos que has pasado. Un poquito, ya se van conectando todos nuestros amigos. ¡Feliz! Ahí está nuestro amigo Jesús. ¡Saludos! Ahí está conectado. También nuestro amigo Alexander Pachas, también. Él es del Club de Amigos, te cuento. Ahí está. A ver, nuestro amigo Jesús de Chincha. ¡Hola, ñañito! ¿Cómo estás? Ahí está nuestro amigo Alexander Pachas, también. ¡Yo tengo que estar presente, ¿ves? Presente. Ahí todos los amigos. Ahí es un reencuentro también de amigos con el Club de Amigos. También mandarles un saludo a ellos, que también fueron, ¿no? El apoyo también para Melody cuando estuve en la agrupación. Y ella nos va a estar contando. Ahí está nuestro amigo Fran, también saludos. Ahí está presente. Vamos a mandar saludos a nuestro amigo Wilson Caña, que también es de Cañete, que también está presente. Ahí está. Nuestro amigo Luis Oviedo, también es de Colombia, también está presente. Saludos, saludos a todos nuestros amigos que se están conectando. Ahí está, saludos de Colombia. Ya nos va a contar también Melody los recuerdos, ¿no? Que tiene de Colombia. Ahí está. Por supuesto. Seguimos. Bueno, vamos a empezar por los inicios de Melody. ¿Cómo fue, Melody, lo que fue tus inicios, ¿no? En la parte artística, musicalmente también. Bueno, amigo. Yo, como todos saben, la gran mayoría saben que yo soy de la selva, soy de Iquitos, en la ciudad de Iquitos. Bueno, en realidad el talento creo que es un don que Dios me regaló. Desde muy pequeña canto, pero yo era demasiado tímida, muy tímida. Entonces no me atreví a cantar en público. Tenía el talento, pero tenía muchísimo miedo de cantar en público, como te estaba comentando, ¿no? Pero me atreví recién a los 16 años en un concurso de festival, o sea, FESCAN, se llama ya Iquitos, entre colegios. Y este participé, y bueno, me animé, ¿no? Primera vez, o sea, mi primera vez en un coliseo con todos los colegios, los alumnos de varios colegios, imagínate. O sea, fue bonita la experiencia. Solo gané experiencia porque no gané el concurso. Aunque por ahí me decían que tú vas a ganar, tú vas a ganar, ¿no? Pero, este, no sé, que yo supongo que me ha faltado bastante, quizás, ¿no? En el escenario por ser mi primera vez. Y bueno, de ahí a los 18 años vine para Lima a buscar un futuro en lo que es la música, pues, ¿no? Y bueno, este, me dio oportunidades. Inicié cantando en una peña, una peña de la selva. Y luego, este, se me dio la oportunidad. Estuve ya en una orquesta anteriormente, después de la peña, estuve en una orquesta. Este, tuve a mi pequeña, a mi pequeña, que actualmente ya ha cumplido nueve añitos. Y, este, se me dio la oportunidad del casting para Aguas de Oro. Y fue donde me presenté, ¿no? Me presenté, estaba nerviosa porque yo, este, tuve a mi bebé y estuve un tiempo sin cantar, ¿no? Entonces, fui, y bueno, pues, fui al casting. Y a los días, o al día siguiente, si no me equivoco, fue que me llamaron para decirme que había ingresado a la selva. Yo estaba muy feliz, muy emocionada porque, este, yo sí, yo ya veía en televisión, ¿no? Cuando salía, este, Juliana, Evelyn y las chicas en ese entonces, antes que yo ingrese, pues, ¿no? Y era, era para mí muy emocionante. Y luego ya estuve, pues, un tiempito con ellas. Pues, no habrá sido algo de aproximadamente cinco años que estuve con ellas. Y fue, de verdad, una experiencia extraordinaria. Ahí está. Qué bonito lo que nos cuentas. Bueno, vamos a mandar saluditos. Ahí están nuestros amigos de Divas de la Cumbia también. Ellos siempre compartiendo, haciéndonos play en el día de hoy con nuestra amiga Melody. Ahí están nuestros amigos. Saludos. Ahí está nuestra amiga Daisy también con una manito. Saludos. Ahí está nuestro amigo Walter también. Saludos. Ahí están presente. Melody, ¿cómo fue que te enteraste del casting de Aguas de Oro? Cuéntanos. Bueno, en ese entonces, Xiomara Tello, una ex integrante, que también estuvo en Aguas, en Agua Bella, en varios grupos. En ese entonces, ella también, creo que estaba iniciando también en Aguas de Oro, ¿no? Este, ella fue, como era muy amiga mía, ella fue quien me comentó del casting. Y me animó a presentarme, porque yo de verdad que, yo decía, no, porque como te comenté, mi pequeñita estaba, aún no cumplía un añito. Y bueno, como estaba yo de tiempo que no cantaba, y ella estaba, me dio el lupupón, vamos, Melody, tú puedes, vamos, tú puedes. Y así me acerqué, pues, me fui, y así fue como ingresé. ¿Y qué canción cantaste? ¿Cuál fue la canción de La Prueba de Fuego? Cuéntanos. ¿Recuerdas qué canción? Aguas Bella, Aguas Bella. ¿Ah, sí? A ver, un pedazo. Bueno, porque ustedes me hicieron cantar, este, creo que amor, este, hay otro tema, imposible olvidarte, ¿no? De Aguas Bella, y más que todo, ellos querían ver la destreza también, baile y canto, ¿no? Y creo que les gustó. Y ya, pues, y ahí estuve. Ahí está. Bueno, acá tengo pequeños recuerditos que te voy a mostrar, y tú nos vas a contar dónde ha sido, o qué te ha parecido. A ver, acá tengo una fotito por acá, un DVD. Cuéntanos, ¿dónde fue eso? Esa sesión de fotos se realizó en la casa en ese entonces de Evelyn, aquí en Lima. Y fue bonito, o sea, sí, lo hicieron así nomás, ¿no? Varios vestuarios. Bueno, yo estoy, como ves ahí, con mi, con mi, no recuerdo cómo se llama, que representando a la chica de la selva, pues, ¿no? A las mujeres de la selva. Y las chicas también. Ahí está, claro que sí, vamos a mandar saluditos, ahí están nuestro amigo Juan. Sí, y sí, lo conocí como la ñañita en el grupo, ¿no? Todos tenían la ñañita, la ñañita. Ahí está, para nuestra ñañita Melody, saludos de nuestros amigos que están ahí. Nuestra amiga Lucía López también está ahí, presente. Nuestro amigo Alexander. Ahí está, canta hermoso, ¿no? Dice. Sí, con las pachas. Ahí está. Bueno, acá tengo otro, otro recuerdito, que es una producción que salió. Sí, sí, de verdad. Estamos con Karen, con la ñañita. Ahí está. Mira, en esta producción tenemos temas como Libby, solterita, suspiro de amor, me mintió, por ti volveré. ¿Algunas eran tus favoritas de esta producción? Todas, la verdad, todas. Las coreografías, más que todo. Evelyn, una capaza para hacer coreografías. Muy bonitas, la verdad. A mí me encantan todos, Libby, solterita, este, lo que acabas de mencionar también, me mintió, me encanta esa canción, de verdad. Suspiro de amor. A ver, nos piden un pedacito de nuestros amigos de Día de la Cumbia, nos dice, Melody, cántanos un poquito. Ahí está, para conversar a todos nuestros amigos que hoy día se están reuniendo. Un pedacito de estos. ¿Qué pudiera cantar? A ver, por ahí pongan tus videos musicales, amigos, ahí están, presente. A ver, puede ser un poquito de Libby, solterita, suspiro de amor, por ahí. A ver, como yo no estoy Libby, solterita. Ya casi ni recuerdo, a ver. Casi ni recuerdo, de verdad. A ver. Ah, ya, ya, puede ser, me mintió esa canción, me encanta. Ya. Vamos a hablar, a ver. A ver. Tuviste, tú tanto amé, y pensé que tú también me amabas. Mis amigas decían que tú me mentías, que tú me engañabas, y yo nunca quise creer. Ya lo pensé, hasta que un día con mis ojos vi que con otra tú me traicionabas. Me traicionabas, me sentía infeliz, no podía creer al hipócrita, fue frente a mí. Mientras yo no me engañaba. Con tus besos, tu pasas para ver. Me mintió, me engañó, no tuvo compasión, y no fue dejándome la nada. Casi ya lo recuerdo. Ahí está, qué bonito un pedacito de ese tema. Ahí está, por acá también nos están pidiendo nuestros amigos de Dios de la Cumbia, Libri Solterita, dice un tema de Corazón Serrano. Quédate con ella, ¿te acuerdas un pedacito de quédate con ella? Quédate con ella. A ver, ponlo, 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 de repente. ¿Por qué laboral que yo no tengo? Vamos a ver, a ver. Quédate con ella, quédate con ella. A ver. ¿No te acuerdas? Ahí está. Ahí está. Saluditos para Alexander Pachas. Presente. Ahí está. Nuestro amigo de Dios de la Cumbia también. Nuestro amigo José Carrillo también presente. Nuestra amiga Jenny Cerón también presente. Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Opa, Dios. Ahí está Quédate Ahí está, qué bonito Un pedacito para todos nuestros amigos Que están ahí, complaciéndonos a todos Ahí está presente también nuestra amiga Jenny Nuestra amiga Jenny Cerón nos dice Buenas noches, Melody Tú llegaste a venir a Colombia Cuando estabas en oro Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia de Colombia? Hemos ido, bueno Yo he ido dos veces En ese tiempo que estuve Bueno, cinco años Que habrán durado aguas dentro Bueno, desde que yo estuve Porque luego Con la chica Estuvo ya Trabajando hasta el final Fuimos en dos oportunidades Fuimos en Nosotros fuimos para carnavales A mí normalmente no me gusta No me gusta jugar Pero sí, sí me gusta mirar No me gusta que me mojen Me pongo muy nerviosa Y bueno, ese día recuerdo que Hasta parir a jugar Salíamos poniendo Una vez nos agarraron Con los músicos Fuimos con los músicos también Y todos Nos empezaron A bañar Fiesta de blancos y negros Pero es lo que se celebra Allí en Colombia La verdad que Me encanta Me encantó la experiencia Incluso el viaje Ahí está Mira, acá tengo un DVD Bueno, acá te encuentras Con Juliana Con Karen Con Marianita Y por supuesto Evelyn Cuéntanos ¿Qué tal la experiencia De trabajar con ellas? Con esta temporada ¿Qué tal de trabajar con ellas? Bueno, bueno Mira, Evelyn Campos Acá pasa cantando Extraordinario Me encanta su voz Me encanta como canta Escucho mucho Escuchándola Es trabajo Para mí Yo la admiro mucho Admiro mucho porque Me encanta como canta He podido adquirir Algo de conocimiento Trabajando con ellas ¿No? Cómo maneja el escenario Juliana Rengifo Una grandiosa persona También Para mí muy humilde Y bueno Haciendo una bonita Relación con ellas Marianita Karen Este Compañeras también Para Amas Juntas Muy lindas Todas muy lindas De verdad Una linda experiencia Con ellas Llevo Muy lindos Recuerdos Acá tengo Otro MP3 Del recuerdo Y acá tenemos A otro integrante Sí Cuéntanos ¿Qué tal Trabajar con ella? Con Tania Fue la primera vez Que conocí a Tania En esa sesión Bueno Como ya no estaba Marianita Fue ella aquí Negresot ¿No? En reemplaz de Marianita Y muy linda De verdad Una chica Extraordinaria También Ahí está Bueno Ahorita vamos a Seguir con las preguntitas Porque ya vi por ahí Las preguntas Que nos han puesto Y bueno Eventos que hubieron En Aguas de Oro Uno de los más importantes Fue el primer aniversario Uy sí Cuéntanos Cuéntanos La experiencia De los anécdotas Del primer aniversario Para todos tus amigos Si mal no recuerdo Creo que Ese aniversario Lo realizaron En El Guaralino Exactamente En el Guaralino Fue muy bonito De verdad Este Ha colmado Muchas expectativas Ha estado Para mí Muy bonito Yo he estado Bueno Un poco nerviosa Porque era la primera vez ¿No? Para mí Este Celebrando el aniversario Fue tremendo La verdad Este Incluso aprendí más Con Evelyn Y estuvimos Este Reunidas Platicando coros Y muchas cosas más ¿No? Porque Este Por problemas internos Juliana Ya se iba a retirar ¿No? Entonces estuve Preparándome Y por eso estaba En ese día Algo nervioso Porque iba a ser Como que Si bien es cierto He estado trabajando Constante Pero Evelyn y Juliana Pues ya Experimentadas ¿No? Ya Cancheras Tantos años Entonces yo Era como que Quedábamos Evelyn Y Melody Nadie más Una vez que se retiraba Juliana Pues ¿No? Entonces tenía yo también Que aportar Así como ella Y bueno Para mí fue bonito Porque iba Aprendiendo Ahí está Bueno Vemos que en esa temporada También Bueno Se integra nuestra amiga Kerly Masco Cuéntanos ¿Qué tal de trabajar Con Kerly? Kerly Kerly también Se unió Muy linda chica Baila muy bonito También La experiencia Ha sido muy bonita De verdad Muy bonita Con todas Ahí está Bueno Seguimos avanzando Creo que ya Bueno en esta parte Ya se despide Nuestra amiga Juliana Regifa Y queda la parte De Que llegan ya Otras integrantes ¿No? Se incorpora Nuestra amiga Yandira Nuestra amiga Karen Yandira Y Karen Regresan ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia De trabajar con ellas? Muy bien También Muy bien O sea Si bien es cierto La convivencia A veces Tú sabes ¿No? La convivencia A veces se pone Este Como vivir en casa Quizás a veces Siempre hay algunos Pequeños roces Pero Nada que no se pueda solucionar Todo muy bonito De verdad Muy bien con ellas Karen también Madre de familia Al igual que yo Bueno hasta el día de hoy ¿No? Tenía a su pequeño Sí, sí Muy bien Todo De verdad que sí Tania también Todas muy lindas De verdad La convivencia A ver Vamos a mandar saluditos Ahí están Las preguntas De nuestros amigos De Divas de la Cumbia Nos dice Melody También trabajaste Con Juliana En su carrera De solista Ahí está Ella nos va a responder También Nuestro amigo También nos dice Melody ¿Qué tal era Percy Quispe Como jefe? La verdad Así nos dice Ahí está Por supuesto Sí Estoy leyendo acá Las preguntas De Divas de la Cumbia Voy a responder A Divas de la Cumbia Primero A ver Melody ¿Trabajaste con Juliana En su carrera de solista? Sí Hubo un tiempo Que estuve como Cinco o seis meses Este Me retiré De Aguas de Oro Y bueno Este Juliana me llamó Para trabajar con ella Y pues mi relación Con ella Era muy bonita Siempre ha sido muy bonita Una persona extraordinaria Y acepté Y estuvimos trabajando Muy bonito Viajábamos aquí Y ahora Como siempre Sabes que el trabajo acá Se viaja bastante Y Lina Lamentablemente ya Este El grupo no continuó Si mal no recuerdo Y ya pues se dio la oportunidad De regresar a Aguas de Oro Y regresé Pues Yo muy contenta De regresar Con las chicas Con Aguas de Oro ¿No? Como fueron mis inicios Este Mi corazón estaba también con ellas Al igual que con Juliana Pero Juliana estaba Errumbando su propio grupo Entonces como te comenté Ya este Creo que el grupo ya No nos Iba a quedarse No continuaba Con Juliana A ver En la parte que estamos hablando De Juliana Acá tenemos una fotito A ver ¿Nos podrías comentar? De verdad que es una fotita Muy bonita Porque salimos como que Serias No sexy Eso me gusta mucho El color negro también Siempre como que Seria Imponente ¿No? Eso es lo que vemos ahí ¿Cómo era esta etapa? Ya era Ella bueno Ya era la jefa Ella no era compañera Sino también era la jefa Cuéntanos Como te digo Juliana Extraordinaria O sea Una persona extraordinaria Ella más que Más que jefa Era amiga Muy amiga de todas Muy amiga de todas No había Ninguna diferencia Ninguna diferencia Ahí está la respuesta Para nuestro amigo Te divas de la cumbia A ver Otra preguntita por ahí ¿Quién más preguntó? Pachas Pachas Ahí también presente Sí Alexander Tienes mucha razón Ese fue el segundo aniversario Creo que yo no estuve en el primero Porque fueron las primeras integrantes Si mal no recuerdo ¿No? Que era Este ¿Cómo se dice? Verónica Y otras dos chicas más Jocelyn Creo que con ella fue el primer aniversario Ese fue el segundo Ahí está Luego ¿Qué tal era Persiquispe? La verdad Esa pregunta Esa pregunta No sé cómo responderla Bueno Muy 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 estricto Muy recto Bastante recto Sí Bueno Esa es una manera De manejarlo ¿No? Pero Muy bueno la verdad Sí Muy bueno La verdad que a veces Este Las chicas necesitan A veces pienso yo Alguien que sea Recto ¿No? Para que Para que el grupo vaya muy bien Porque déjame decirte Que trabajar con chicas Es bastante complicado Bastante complicado Ahí está la respuesta Para nuestro amigo De Dios de la cumbia Y bueno Él también nos comenta Y hay una temporada También que Que se nos pasó Que era la De nuestra amiga Alejandra Pascucci Cuéntanos ¿Qué tal de trabajar con ella? Sí Mira Ella ingresó Y yo Este Muy poquísimo tiempo Poquísimo tiempo Que yo ya Este Estuve con ellas Porque fue De ahí que Alejandra ingresa Fue que yo ya me retiro Al poquísimo tiempo Pero El poco tiempo Que pude estar con ella Muy muy buena persona Muy sencilla Súper amable Alejandra Pascucci Muy buena Muy buena persona A ver Aquí no están conectados Por ahí Yo también recuerdo Que celebraron Un aniversario En Chiclayo ¿Qué tal? Algunos anécdotas Por ahí ¿Qué recuerdes? Muchas La verdad La verdad La verdad que Hablando de Chiclayo Esa ciudad A mí me encanta Incluso yo Estaba tomando Un tiempo de decisión De irme a vivir Para allá Un segundo A ver A ver Vamos a mandar saluditos A los que están presentes Nuestro amigo José Carlos Montoya Nuestra amiga Nadia Que está presente Nuestro amigo Gerard Java Saavedra Ahí está Presente Ahí está Presente Nuestros amigos Unos comentarios La ciudad de Chiclayo Sí 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 Ay bueno Disculpen la interrupción Lo que pasa Es que Estoy solita Con mis pequeños Y tú sabes Es un poquito A veces un pecado Mi pequeño De cuatro añitos Y mi hijita La mayor Ahorita ha pasado Un inconveniente Con mi pequeño Ahorita voy a ir a verlo Ah bueno Chiclayo Es una ciudad Que me encanta Es una ciudad O sea Lima Tú sabes Lima es enorme Quieres llegar A un sitio Guau Te tardas una eternidad Yo al menos Me estreso un poco Aquí en Lima Cuando salgo Guau El camino es súper largo Para llegar a tu destino Sin embargo Chiclayo Cinco minutos Diez minutos Lindo O sea Me recuerda A mi tierra O sea A Iquitos ¿No? Porque O sea Allá Todo está más cerca Y me encanta Siempre me recuerda Eso Solo que A Iquitos Pues hace bastante calor Y sin embargo Chiclayo Pues el tema Es como Lima Se podría decir ¿No? A ver Seguimos Seguimos Ahí está nuestro amigo José Carlos Nos preguntan ¿Por qué se separó Juliana Regifo De Evelyn? A ver Bueno Creo que fue Algo interno No llegaron A algún acuerdo O algo así Tengo entendido No sé exactamente Los detalles Pero creo que es importante De acuerdos O algo así De verdad No sabría más ¿Qué decir? Porque no No tengo yo Los detalles Ya ahí está Ahí está la respuesta Para los amigos José Carlos Que estaba preguntando Bueno De este Este DVD Es un concierto Y tiene temas Como el mix Tupac Amaru Procuro olvidarte ¿No? Que tú también Interpretas por ahí El mix Duele el alma Y no me dejes ¿Alguna canción Que recuerdes De este DVD Que salió? Recuerdo que fue En Ukegua Yo recién había Ingresado nuevamente Y sí Grabamos este Procuro olvidarte Recuerdo Ese tema Que canta Evelyn El mix Tupac Amaru También Ah sí Oye el tema Mi pintura del corazón Ajá Claro que sí Mi pintura del corazón ¿Recuerdas un pedacito Por ahí? Claro, claro El primer tema Lo canto yo A ver un pedacito Sé Que es inútil Reír Que es inútil Llorar Si lo nuestro Acabó Con tu amor Vete ya Con tu amor Vete ya No quiero Que finjas dolor No te guardo Rencor Si la vida Es así Con tu amor Vete ya Con tu amor Vete ya Ahí está Un pedacito Para todos Tal vez que te vas No sé si reír Voy a echarme a llorar Total Que más da Tal vez que te vas No sé si reír Voy a echarme a llorar Total Que más da Ahí está Ahí está Qué bonito Para todos Cuéntanos ¿Y esa canción Llegaron a grabar En estudio O solo fue Para conciertos? Solo fue Para conciertos Llegaste Pero es un bonito Temas con aguas de oro Llegaste a grabar Bueno ¿Qué temas grabé En el grupo Dice? Solamente Covers Solamente Covers Que se ven En los videos De los conciertos Más no Algún tema Propio De aguas de oro Muchas gracias Divas de la cumbia Muchas gracias Ahí está Nos dice Melody Tienes una excelente voz Nuestro amigo Alexander Pacha Nos dice Tremenda voz Gracias Nuestro amigo José Carlos Te extraña Pelirroja Nos dice Tienes que volver A ese look De verdad De verdad Que estaba Mira Hace poco Me cambié el look Hace poco Y estaba en eso Estaba así Regreso a rojo No regreso al rojo Y estaba así Porque yo amo el rojo O sea Yo amo el color rojo Pero Bueno Mi amiga me convenció En esta oportunidad Este Sería mejor un cambio Algo diferente Bueno Y me dejé llevar Pues por mi amiga estilista Y acá está Pues no Mira Con ese cambio Diferente Llegará el momento Ya No se preocupen Yo en cualquier momento Sabe que Unió nuestra fresita Claro que sí Melody Cuéntanos Bueno En esta etapa Nos comentas Que después te retiras ¿No es cierto? Exactamente Estuve luego Hasta 2015 Enero Más que Al regresar de Colombia Si mal no recuerdo Fuimos a Colombia 2014 Nuevamente Y Y Al estar Enero Fue más o menos Ya que Ya este Nuevamente Me retiro de Aguas de Oro Pues no Fue ahí ya que Ya no más Ya no regresé más ¿No? Estuve trabajando En otras agrupaciones Un grupo femenino También Que Que lo había No conocido Con dulzura Se llamaba ese grupo Yo como siempre Pongo de mi parte Me gusta hacer camiseta Donde En el grupo que estoy Me gusta hacer 100% camiseta Bueno Tampoco funcionó Habré estado unos Seis meses En ese grupo Veía que no había Mucha seriedad Entonces Se dio la oportunidad De De trabajar En Cajamarca En una orquesta Cajamarquina Iba todos los fines De semana Prácticamente Ya creo que Vivía allá Y bueno Pues no Ahí sí estuve trabajando Este Hasta que Quedé este Embarazada De mi segundo Vivé De mi segundo Vivé Pero estuve trabajando Con pancita Y todo Estuve hasta los Siete meses Más o menos Trabajando Con Estando embarazada ¿En Cajamarca O en Lima? Marca Iba todos los Fines de semana Venía Con mi Gordo Con mi Flaco Íbamos Todos los Fines de semana Y Prácticamente Como te digo Vivía allá Se podría decir ¿No? Estuve hasta los Siete meses De gestación Luego ya regresé Y Me tomé una pausa Después de dar a luz Me tomé una pausa ¿No? Habrán sido Aproximadamente Cuatro Años Esa pausa Cuatro años Duró Esa pausa ¿No te llamaron Para la nueva Generación De aguas de oro? No La verdad que no Este Yo supongo que Porque Percy Percy ¿Verdad? Percy Es el que estaba Haciendo Y todo esto Yo pienso que Él Quiere chicas Nuevas Quizás Quizás más jóvenes No lo sé Pero que ya no Hayan integrado Aguas de oro Completamente Frescas Nuevas Totalmente Eso es lo que Pienso Ahí está Melody Melody Cuéntanos tu experiencia De trabajar con Xiomara Tello En las Peñas Selváticas Creo que así se llamaba Brisas del Oriente Brisas del Oriente Ah bueno Yo no he No he Trabajado Con Xiomara En Peña No he llegado A trabajar Pero yo sí Como éramos muy amigas Incluso vivíamos juntas Yo la acompañaba A ella La acompañaba A sus shows Solo creo Solo en aguas de oro Hemos tenido la oportunidad De trabajar Más no en las Peñas Ahí está Porque yo también estuve Ha sido un año Que estuve En las Peñas Trabajando Ahí está La respuesta Para nuestros amigos De Dios de la Cumbia Ahí está Seguimos Seguimos Melody Cuéntanos Algunas anécdotas Que recuerdes En los conciertos En los viajes En los conciertos Bueno El frío Que teníamos Que soportar La altura Dios mío Cuando Nos fuimos A uno Yo Yo de la selva Imagínate Índose a uno Altura Tremendo frío Me querían morir Me dolía Horrible La cabeza Teníamos que subir Las escaleras Hasta un Quinto piso Si mal no recuerdo Imagínate Subir a un Quinto piso En la altura Imagínate Yo me sentía Morir Me quería Golpear la cabeza Porque me explotaba Porque me explotaba la cabeza Horrible Eso fue más que todo Pues no Cuando viajábamos A sitios Con mucha altura También recuerdo Cuando fuimos Si no mal Macusani Macusani Recuerdo Macusani Muy previsto el nombre Este Hacía tanto frío Pero tanto frío Me tocó Este cuarto Con Habitación Con Juliana Rentifo Hacía tanto Pero tanto frío Que Ni juntándonos Ni poniéndonos Todas las colchas Encima De verdad que Nos estábamos Ni siquiera Hemos podido dormir Toda esa noche Fue horrible El frío Al menos Es horrible El concierto Si extraordinario Pero el frío Imagínate Me sentía morir No hemos podido Ni dormir Para nada Toda la noche Ni abrazada Ni nada Por el estilo Imagínate Bueno ¿Qué otra más Que recuerdo Cuando retornamos De Colombia Hicimos En Piura Y bueno Recuerdo con tristeza Que se llevaron Todo mi bolso Tenía mi necesidad Mi pasaporte Mis lentes de sol Mi billetera Todo Se me llevaron Todo Pero así En un sí No sé Fue terrible Pero gracias a Dios Todavía no me pagaban Porque si no Se llevaban Todo lo que es todo Y me quedaba Sin nada Bueno Muy triste Hay que tomar precaución A veces Los amigos De la ajena Están ahí Al acecho Y quién sabe De repente Los de alrededor También ya conocen Ya saben Cómo es la situación ¿No? Bueno ya ¿Qué puedo hacer? Y anécdotas Bonitos Que recuerdas Tal vez un regalo De un fan Sí Cuando fui a Chile Recuerdo Estábamos trabajando Estábamos en pleno show Y qué bonito De verdad A veces No tienes conocimiento Que hay gente Que ya te conoce ¿No? Entonces escuchamos Hacia abajo Melody Melody Y yo me quedaba Asombrada Porque yo decía Que ya me conocen Dios mío Qué emoción Yo me sentía emocionada Porque ya decía Ya saben mi nombre No lo puedo creer Bueno ¿Qué se puede esperar? Pues no Ya salía en televisión No sé Aparte seguidores De Evelyn Desde hace muchos años Que la siguen siempre Y ya deben conocer Pues a cada integrante De su nuevo grupo ¿No? Pero eso fue Una bonita experiencia Para mí Era algo nuevo O sea Personas que yo no conozco Que sepan mi nombre O sea Era muy bonito Para mí Melody Cuéntanos Y ahora hablando de Chile ¿Qué recuerdas De la ciudad de Chile? ¿Qué recuerdas? A ver la comida Los lugares Por ahí Una ciudad extraordinaria Muy bonita Muy ordenada Muy limpia Recuerdo que Cuando quería cruzar Yo estaba solita Paradita Y me Me pareció asombroso Que había varios carros Y se detengan Solo para dejarme cruzar Sin embargo Aquí en Lima Aquí en Perú Tú estás parada Como una hora Y no puedes cruzar Pero allá Qué bonito Una ciudad ordenada Muy ordenada Melody Cuéntanos Con Aguas de Oro ¿Qué lugares has conocido? ¿Nos contaste un poquito De Chile? ¿Un poquito de Colombia? He ido dos veces A Chile También he ido dos veces A Colombia Bueno Bolivia Y aparte A nivel nacional Aquí en Perú Muchas ciudades Ciudades que hasta Ni los nombres Recuerdo Que íbamos por carretera Que íbamos En minivan Pero que de verdad Que no Incluso hasta Nos perdíamos Para llegar Al sitio Al lugar Recuerdo Que fuimos a Nueva York Pero no Nueva York Nueva York Sino Nueva York Era un pueblito No recuerdo Ni por dónde Fuimos Porque ahora Hemos ido A muchísimos lugares Que ya La verdad Que ni recuerdo Pero eso Es lo que a mí Me encantaba Viajar Constantemente ¿Y qué lugares Por ejemplo Del norte Aparte de Chiclayo ¿Recuerdas En los conciertos Por ahí Con Aguas de Oro Con otras agrupaciones? Creo que más que todo Creo que más que todo Íbamos a Chiclayo Más que todo Chiclayo Y en la parte del sur Arequipa Tacna Por ahí La parte del sur Arequipa Tacna Hilo Arequipa Urasqui También Un sitio Que queda También En la equipa Cusco Llegamos a ir a Cusco Fuimos a Machu Picchu Incluso Íbamos a grabar Un videoclip Ahí Lastimosamente No salió El video Pero Problemas Quizás No sé Qué me ha pasado Que no salió El videoclip Grabado en Cusco Ah, sí Llegamos a grabar Sí Llegamos a grabar Para Machu Picchu Incluso No sé si Habrás visto Alguna foto Que estoy Con mi Somerito Mi Paldita Así Un colito Blanco Llegamos a grabar Pero no salió De qué tema De qué tema Era No recuerdo Ya qué tema Era Estaba en ese Entonces Xiomara Tello Estaba Xiomara Tello Y ya no recuerdo El tema Creo que era Para quédate con Ella Suspiro de amor Uno de esos temas Por ahí Ahora sí No recuerdo Y a mí Tantos años Mi memoria No me ayuda Y lugares De la selva Yo recuerdo Que no sé Si será tu primer show Pero recuerdo Creo que El primer aniversario Como dice nuestro amigo Fue Creo que Con la banda Calypso Creo En Iquitos Cuéntanos Sí Ah Para mí Fue alucinante Porque Y aparte Que me comían Los nervios Mi primera vez Mi primera vez De verdad En Iquitos Mi tierra Imagínate Cuántos amigos No me habrán visto Mis padres Fue extraordinaria Una experiencia Alucinante Conocer incluso A A Joelma Joelma Vocalista principal De esta banda Calypso Y pues Desde mi niñez He escuchado de Joelma Para mí Fue extraordinario De verdad Incluso Nos tomamos fotos Con ella en el aeropuerto Con los bailarines Y todo Fue alucinante Para mí Verla en persona Muy bonito Muy bonito Una experiencia Un bonito Recuerdo Como dices tú De compartir Porque ustedes Fueron teloneros De ellos De la banda Galicia Incluso Estábamos en el avión Y Joelma Creo que estaba Tan cansada Acostada Y estaba como loca Tomándole fotos Imagínate Y ella durmiendo Ni enterada Que estaba Tomando fotos Yo bien Intenta Y yo no soy Así nomás De emocionarme Cuando veo Artículos conocidos Pero ella sí Pues imagínate Extraordinaria Cantante Baile Hace Hace De todo En el escenario ¿Y hablas un poquito de portugués? No Nada Pero me encanta No me encanta Yo Lo voy a estudiar Tengo que hablar Sí o sí Porque Yanira Creo que sí Yanira Hablaba en portugués Yanira Hablaba en portugués Pero igual que Me decía recordar A Nancy Porque ella A Nancy Castelo Porque ella habla Bien el español Como el portugués ¿No? Sí Creo que ella es Ella es De Brasil Si no me equivoco O estás O vives O vivías En la frontera En la frontera Ahí está Sí Seguimos Con las preguntas De nuestros amigos A ver Nos pregunta nuestro amigo De Dios de la cumbia ¿Cuál era tu vestuario favorito? A ver A ver Mira Acá vamos a Acá tenemos Uno que es el dorado A ver Tenemos uno que es rosadito A ver Rosadito Uno que es negro Ese negro Me encanta ese negro A ver Un vestido Me ayudaba con la figura El negro Ahí está El negro Me ayudaba con la cintura Sí Me hacía ver Una cintura Extraordinaria Y este ¿Recuerdas Qué significa Este traje? El señor de Cipán Si mal no recuerdo Representando Para todos Nuestros amigos Que nos preguntaron El señor de Cipán Cuéntanos Acá vemos una diferencia Acá es vestido ¿No? Vestidito Sí Para el segundo aniversario Este Así tenía unas Ideas alucinantes De verdad Muy bonitas ideas Para hacer sus aniversarios Ahí está Por primera vez Cuéntanos Cuéntanos Por primera vez Con vestido Pero luego Hicimos el cambio Porque también salíamos Con el vestuario De Cipán Para poder Movernos Fue el ingreso Nada más La presentación Del segundo aniversario De los shows Para este Para este Presentar Y salir como que más ¿No? Elegantes Pero obviamente Para continuar el show Ya hemos tenido que cambiar El vestuario Y todo Para poder Bailar Pues Porque con el vestido No se puede uno Moverse No se puede bailar A ver ¿Qué nos dice por ahí? Nos dice nuestro amigo De Divas de la Cumbia Melody Este Llegaste a trabajar Con Gaby Zambrano Y Brigitte En Aguas de Oro Cuéntanos ¿Qué tal? ¿Qué tal de trabajar Con ellas también? Sí Muy buenas chicas Muy buenas chicas Fuimos a Chile Estuvimos ahí Hemos convivido Imagínate A ver No sé cuánto tiempo Tuvimos una gira De Sin más no recuerdo Habremos estado Semana y media Si dos Bonito Mira una convivencia Extraordinaria A veces Como te digo Pasan algunas cositas Pero ya O sea Cosas que se pueden Solucionar en el momento Pero tú sabes Las chicas A veces son Intensas Pero muy bien Las chicas Muy lindas chicas Ahí está la respuesta Para nuestro amigo Lleva de la Cumbia Nuestro amigo José Carlos Nos dice Que nos cuentes Una anécdota Que hayas tenido Con Evelyn O con Juliana Una anécdota Ah Con Juliana Recuerdo Que nos tocó Este viajar En bus Fuimos Y estábamos juntas Mirando la película Y recuerdo Que nos pusimos A llorar Como dos magdalenas Juntitas Estábamos llorando Las dos somos Sentimentales Cuando vemos algo Que nos da mucha pena Nada menos la película Cuando nos está Haciendo llorar Hasta nomás Eso es lo bonito Que recuerdo No recuerdo Alguna otra Anécdota más Y con Evelyn Con Evelyn Con Evelyn Bueno Tampoco Tampoco Porque como te digo Llegábamos a un sitio Algún sitio Y Evelyn Siempre que estaba En la habitación Aparte Yo estaba Con las chicas Con las bailadinas Y Evelyn Pues este Bueno Creo que todos saben Que Evelyn Era pareja De Percy Y después Tiene su habitación A ver Si continuamos Melody Hemos visto por ahí En el Facebook Unas fotitos De sesiones de foto Cuéntanos Con un vestuario rojo Cuéntanos un poquito Adelantanos Que se viene Cuéntanos A eso queríamos ir Y les comento Que bueno Este año 2020 Que nos ha sorprendido A todos realmente Este Iba a ser Mi ¿Cómo se dice? A volver a los escenarios Este año Ya estaba preparándome Hicimos el casting Con las chicas Todo Ya estábamos En ensayos Yo lo que ya sabemos De lo de la pandemia El virus No lamentablemente Y tuvimos que hacer La pausa Pero No del todo Que digamos Porque Este Ahorita ya hemos Retomado los ensayos Porque te comento Que las chicas Que hemos Extercutado Son chicas Con experiencia Apenas Una de ellas Que tiene algo De experiencia Como trabajando En la peña Pero El resto de las chicas No Entonces decidimos Este Reclutar chicas Sin experiencia Que quieran Que tengan el talento Y quieran aprender Y más que todo Formar una linda familia ¿No? Porque eso es lo que yo quiero Que ellas Este Se sientan muy cómodas Del trabajar Entre nosotras Porque como te comento Trabajar con chicas Es un poquito complicado A veces siempre hay Algo de roces ¿No? Y eso es lo que no quiero Que pase Al menos en mi grupo No es mi grupo En sí Pero somos Mi esposo y yo Somos los Los encargados Del grupo ¿No? Porque ya tenemos Algo de experiencia Y todo eso ¿No? Y queremos que las chicas Se sientan súper cómodas No nos formemos Una familia Seamos una familia Y ahorita pues Estamos contentos Con las chicas Están aprendiendo Poco a poco En lo que es baile También en lo que es canto Este Como te digo Hemos tenido que hacer La pausa Ahorita Estamos retomando Lo que son los ensayos Estamos preparándonos Dos veces por semana Pero Es porque Te viene el videoclip De los dos primeros temas Del grupo No sé si habrás Escuchado Los dos primeros temas Del grupo No, todavía Estoy esperando Que me lo envíes Que me lo envíes También para Enviarle a nuestros amigos De divas de la cumbia También ellos Que también promocionan Lo que es la cumbia femenina Ya va a salir Este El primer tema Que grabé Fue Este Yo soy la señora Y el segundo tema Este Es No podrán separarnos Dos temas muy bonitos Son covers Eso sí Pero este Ya claro A nuestra versión Y este Ya está en YouTube Pronto Pronto Estamos en eso El videoclip Muy pronto De verdad Espero que Que se pueda Tú sabes que todavía Estamos con el tema De Del virus ¿No? Y de verdad Estoy emocionada Por eso Estoy muy emocionada Estoy feliz Por eso De El proyecto De Sol Tropical Tenemos que dar Que hablar Estamos esperando Que Que las cosas Mejoren Para empezar ¿No? Melody ¿Nos podías cantar Un pedacito Ahí para Dejarnos ahí Con el sabor De buscar Como dice Nuestro amigo Diva de la cumbia Buscar el tema En YouTube También Claro Mira Lo encuentras En YouTube Pones Sol Tropical Yo soy la señora Y el segundo tema Igual Sol Tropical No podrán Separarnos A ver Si nos puedes cantar Un pedacito Un pedacito Del tema Promocional Yo soy la señora Tú eres la trampa Lo mío es mío No me lo vas a quitar Si te gusta Hacer la otra Ve a buscar Otro rincón Esta es mi familia No lo pienso perder Por tramposas como tú A ver, a ver Nos estamos reconectando Parece que la señora está fallando Pero como nos comentó Nuestra amiga Melody Ya saben Se vienen dos temas nuevos Ya En la presentación del videoclip Muy pronto Y ya saben Lo pueden encontrar En YouTube En su canal De la agrupación Sol Tropical Ahí está Ella Nos está contando Que ya va a lanzar Próximamente Su agrupación Sol Tropical Y ya están las chicas Ensayando Nuestra amiga Melody A ver, ya va a regresar A ver Nos volvemos a conectar ¿Les parece? Porque ya ahorita va a terminar La transmisión Así que Por favor Reconectense Que ya regresamos Continuamos Continuamos Mientras que se conectan Nuestros amigos Ahí está nuestra amiga Jenny Cerón De Colombia Que nos comentó Que había visitado Colombia Que te había visto Allá en Colombia Ay, mira Qué lindo De verdad que me encanta Saber O sea Que me recuerdan Mira cuánto tiempo Que no he estado Establando ¿No? En ningún escenario Pero sin embargo Hay personas Que te recuerdan ¿No? Y eso es muy bonito De verdad Es un sentimiento Muy bonito Que te llena De mucha emoción Ahí está nuestra amiga Jenny Cerón Presente Y bueno Nos estabas contando Cuéntanos de tu proyecto De tu agrupación Sol Tropical Sí Sol Tropical Pero es un proyecto Muy bonito La verdad que estoy Muy feliz Muy emocionada ¿No? Porque es lo que Tanto esperaba Después de tanto tiempo Tener algo Algo Que lo pueda manejar Se podría decir A mi manera O de esa manera No sé cómo Lo pueda interpretar Pero Pero como te estaba Comentando Hace un instante De que Me gustaría Que las chicas Sean parte De la familia Que se sientan Muy a gusto Es lo que yo quiero ¿No? Para mi grupo Para el grupo ¿No? Porque somos todas La verdad que el grupo Somos todas No es que es Melody Peres O algo por el estilo Es Sol Tropical Cada una De las integrantes Cada una ¿No? Somos todas Bueno Si bien es cierto He grabado Los dos primeros temas Las dos primeras Proyecciones ¿No? De Sol Tropical Pero ya se viene La tercera Y el tercer tema Es un mix Que ya la grabamos Las cuatro Porque son cuatro chicas Y bueno Ya saldrá prontito Se va a escuchar pronto También es de covers De temitas antiguas Yo sé que va a gustar Un montón Ya saben Bueno Cuéntanos ¿Cómo te podemos ubicar A Sol Tropical En Facebook? ¿Cómo está? Igual también Sol Tropical Facebook Me vas a encantar Como Sol Tropical Nada más Lo encuentras Al igual que en YouTube Sol Tropical Orquesta Sol Tropical Ahí está Para todos nuestros amigos Que se conecten Ya saben Para buscar a nuestra amiga Melody Sol Tropical Melody Cuéntanos Hemos visto los vestuarios ¿Quién ha diseñado Sus vestuarios? Cuéntanos Bueno Manos de obra La señora Marleny Camel Extraordinario trabajo Ella Ella Bueno Yo la contacto Porque Debes Debes tener conocimiento De que ella también Hacía vestuarios Para aguas de oro Incluso las motas también Entonces yo la contacto Puse de muchos años Imagínate Y ella vino hasta la casa Está feliz también De volver a verme Te comento que para yo Iniciar este proyecto Tuve que Le puse bastante punche ¿Por qué te digo esto? Porque imagínate Son cuatro años Que no he estado Trabajando Y he estado pues Bastante gordita Se podría decir ¿No? Entonces Inicié Este Iniciamos Con este proyecto Y Y me tracé la meta De De bajar de peso Imagínate Adivina cuánto crees Que he bajado No 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 sé cuánto habrás bajado Cuéntanos Cuéntanos Para todos Amigos Amigo No te miento 15 kilos 15 kilos Estuve Súper burrita Imagínate Dedicada Sola A casa A los pequeños ¿Entiendes? Y bueno ya pues A uno que le gusta Comer bien rico También porque La comida peruana Es sabrosísima Ya pues Mira ahora Me puse Me lo propuse Y Y llegamos Llegamos al propósito Y aquí estoy Y me siento Más divina Que nunca No sé Ahí está Me siento feliz De estar Me siento contenta Me siento contenta Cuéntanos Y la agrupación ¿Cuántos cantantes son? Somos cuatro Integrantes Cuatro integrantes Valia González Milagritos Peso Tahiri Tahiri Arce Son chicas Bastante jóvenes Una de ellas Tiene 17 años Valia tiene 19 Y Tahiri tiene 25 Estamos por ahí todas Yo también Yo que tengo 15 añitos Y cuéntanos ¿Por qué el nombre Salt Tropical? Bueno El dueño del grupo El dueño del grupo Este De la ciudad de Kazma Y pues Ama Ama su ciudad ¿No? Él es Y bueno Pensó en sol tropical Por el calor El eterno El eterno sol Como se dice ¿No? Porque Lo menciono también En los temas Desde la ciudad El eterno sol ¿No? Este La ciudad de Kazma De ahí sale Sale el nombre Ahí está Para todos nuestros amigos Ya saben Sol tropical En Facebook Y en YouTube ¿No es cierto Melody? Y aparte Tus redes sociales Amiga Para todos nuestros amigos Tus redes sociales Claro Me encuentran como Melody Pérez Este Mi Facebook Como hace mucho tiempo No he estado Este Trabajándolo como Como artístico ¿No? Pero ya este Este año Pues Ya poquito Vamos retomando ¿No? Ya pienso que para el año Más que todo Porque este año Pues ya prácticamente Está perdido ¿No? Para todos los Amigos musicales Y bueno Sol El anterior Facebook Recuerdo que Extraño mucho Porque tengo muchas fotos Ya no pude ingresar más Me tuve que crear Uno nuevo Y ya Me encuentran como Melody Pérez Nada más Ahí está Para todos los amigos Bueno Melody Agradecerte Bueno Por hoy día La entrevista Hemos compartido momentos De aguas de oro De otras agrupaciones Que también has estado Y ahora con tu proyecto Propio ¿No? Sol tropical Agradecerte Y espero Bueno Acompañarte también En los conciertos Ya más adelante ¿No? Ir a ver tu show Yo encantada De que me acompañen siempre ¿No? Imagínate Desde mis inicios Desde que me conocen Muchas personas Que me consideran De verdad Yo estoy feliz De que hay muchas personas Que me siguen recordando Que tienen ese cariño También hacia mi persona Ahí está Repetimos de nuevo Las redes sociales Para Por ejemplo Por ahí te pueden pedir Videosaludos Por ahí una canción Grabar un video Una canción Por ahí ¿Hay número de contratos Por ahí también? Número de contratos Hay un número Que lo vas a encontrar En la página Y este La verdad que no lo sé De memoria Sería mentirte Pero en sol tropical Lo encuentras Página oficial Este Lo vas a encontrar Como orquesta Sol tropical También me puedes ubicar Melody Pérez Y ahí se van a informar De todo Van a estar muy enterados Como te digo Como esta pandemia Nos detuvo un poco No hemos estado Al cien ahí ¿No? Pero estábamos Con el tema De la sesión De jugos Y todo eso Y poco a poquito Poco a poquito Manejando La página oficial Ahí está Claro que sí Y bueno Melody Agradecerte Ya habrá momento Como dices tú ¿No? De vernos Reencontrarnos Ya en tu propio show Con tu propia agrupación Mira qué bonito Lo que nos cuentas El día de hoy De verdad Claro que sí Te agradezco a ti Por la invitación Más bien No me lo esperaba Como hace mucho tiempo Que no estoy ¿No? En el tema musical Ya como se podría decir Un poquito olvidada Se podría decir En ese aspecto Pero este año Tenía planeado Que iba a ser mi año Pero no se dio Lastimosamente ¿No? Pero ya este Estamos igual Con las pilas Preparando nuestra pool Para el próximo año Que Dios quiera Todo esto termine Ya para el próximo año Si es antes Muchísimo mejor Y así poder retomar Este Lo que muchos Estamos esperando La verdad ¿No? Trabajar Al menos Los artistas Los amigos músicos De verdad que sí Ahí está Agradecer a todos Tus amigos Que también Que se conectaron Ya saben Esta entrevista Va a estar en YouTube También la van a poder ver Y como saben Le encuentran a nuestra amiga Melody Repetimos de nuevo Sol Tropical En Facebook Sol Tropical Orquesta Orquesta Sol Tropical Ahí van a poder enterarse De todo Chicas Chicos Muy pronto sale El videoclip Así que Amigos Quenchito Luego te envío ahí El link De YouTube De las canciones Claro que sí Para distribuirla también A nuestros amigos de divas De la cumbia Bellas de la cumbia También que comparten Claro que sí La cumbia Misterioso nombre Misterioso nombre ¿Quién estará detrás? Me hizo unas preguntas Bastante bravas Ahí está Bueno agradecerte Y ya pues nos vemos pronto Amiga Cuídate Nos estamos viendo muy pronto Que pase todo esto Cuídate Gracias a todos Cuídate también Gracias Gracias Gracias.